Música Fafa Taveras, me prometo tener más programas con usted para recuperar, con usted y otras personas que nos pueden ayudar a recuperar un poco la memoria de este país. Tú sabes que es una necesidad, yo dije, hace 25 años que hay que refundar la república, que hay que rehacer el Estado, que hay que reordenarlo, porque en el fondo lo que nosotros tenemos es una herencia de la acumulación del autoritarismo, del abuso y de la explotación sin nombre en que ha vivido el pueblo dominicano. Incluso Trujillo mismo ha pasado como un fenómeno en lo que tú ves ahora, como hasta su herencia es un factor político para un heredero. Así es. Entonces, desde ese punto de vista. Hay una ley aquí que prohíbe toda la promoción trujillista, pero aquí la ley no tiene importancia. Por eso, a la luz de este recuerdo, yo quiero que la gente no solo vea los testimonios de ayer, sino que se dé cuenta que la desgracia de hoy tiene que ver con que esos testimonios nunca fueron tratados y evaluados. Las Fuerzas Armadas Dominicanas fueron un instrumento al servicio de Trujillo. Los pobres ciudadanos, eso que yo cuento del policía, que me dijo mi nombre, que no tenía nada conmigo, indicaba que la usaron como un instrumento. Y así mismo lo siguen haciendo. Y todavía las Fuerzas Armadas no tienen derecho como ciudadano a votar una cosa insólita, que además tres países de América no lo hacen. Y desde ese punto de vista, acá hay que rehacer todo. Por eso, el empresariado dominicano tiene que adecuarse a una vida ahora donde la competencia, no la relación política con el poder. Fafa, gracias por estar esta mañana. Vamos a seguir conversando. Vamos a hacer una... Tenemos que seguir recuperando parte de esta historia. Le agradezco muchísimo su disponibilidad para estar esta mañana. Yo te agradezco el hecho, pero te pido que siga en el camino de ayudar a que esta memoria no se olvide. Es un compromiso. Porque el país tiene que encontrar esa memoria presente en los sitios de hoy para ver si salimos de esto y lo organizamos de otra manera. Muchísimas gracias, sí. Por supuesto que es un compromiso. Gracias a usted y a todos los que colaboran. Quiero recordarles que hoy es 30, si buscan la etiqueta del 30 se goza, es porque se está celebrando la fiesta de la libertad. Se conmemora ciertamente el 30 como el día del ajusticiamiento, pero se celebra lo que de allí se supone surgió la libertad. Bueno, una libertad incompleta y una democracia todavía en camino de completarse. Pero quisiera finalizar como comencé, con el canto a la libertad de la bordeta interpretado por este coro español. Al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron, gritando libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos. Volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Muchas gracias a todos ustedes. Así concluimos la jornada de este día de su programa, La Cosa Como Es, Día de la Libertad para el Pueblo Dominicano. A la阪 de la Baja 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 de